Tal y como sospeché, nuestras naves han encallado. Los aliados especiales que traje de Asenvale deben de estar en algún lugar de los alrededores. ¿Aliados especiales? Tú sigue buscando. Lo sabrás cuando los veas. Siendo profanado. Tenemos que llegar a la base de la vigilante rápidamente. Tendremos que combatir para abrirnos camino entre los Naga y llegar hasta Maiev. Entonces estas horribles criaturas sufrirán la cólera de la luz de la diosa. ¡A nudo! Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Las fuerzas de Maiev no podrán resistir mucho tiempo. Alabada sea el UNE. Sabía que vendrías Sando Stormrage. Me alegro de haber llegado a tiempo, Maiev. Sacerdotisa Tirán. Estoy sorprendida de que hayas venido en persona. ¿Estás aquí para callar tu conciencia? Hice lo que debía, Maiev. No estás en posición de juzgarme. Lo que hiciste fue asesinar a mis vigilantes y liberar al traidor. Eres tú quien debería estar encerrada. ¡Parad ya las dos! Todavía no estamos fuera de peligro. Maiev, ¿cuál es la situación? En esta área no quedan recursos, Sando. Tendremos que encontrar una mina de oro si queremos dirigir más tropas para asaltar el complejo de Illidan. Muy bien. Entonces, en marcha. Ya hemos desperdiciado demasiado tiempo. Cuanto más tardemos en atacar, más potentes serán las fuerzas de Illidan. Tenemos que atacar pronto, Sando. Ahí están nuestros camaradas extraviados, los gigantes de las montañas. Por el UNE. Hace siglos que no veo a ninguno de su raza. La llegada de la Legión despertó a muchos de nuestros viejos amigos de su sueño eterno. Estos seres poderosos nos serán de gran ayuda. ¡Tiran! ¿Qué estás haciendo aquí? Esta batalla no te concierne. Me equivoqué al liberarte, Illidan. Ahora lo entiendo. Te has convertido en un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Eso es lo que piensas de mí? Siempre me has gustado, Tyrann. Solo deseaba mostrar mi valía, mi poder. El poder puro no puede sustituir a la verdadera fuerza, Illidan. Por eso elegí a tu hermano y lo preferí a ti. Sin embargo, sigues negándote a verme como soy realmente. ¿Crees que soy malvado? Que soy tu enemigo. Pero no tardarás en ver que nuestros enemigos son los mismos. Como desea la diosa. Que así sea. La victoria es nuestra. Ha sido un honor combatir a tu lado usando Stormrage. La batalla está lejos de haber terminado, Maiev. Todavía tenemos que dar cuenta de Illidan. Y no hay rastro de Tyrann. Déjate ver, Illidan. Se ha acabado. No se ha acabado en absoluto, mi querida sacerdotisa. Es una pena que no pudieras ver las cosas desde mi punto de vista. Ahora, tú y el mundo entero veréis de lo que soy capaz. Ascaraz. Ascaraz. Hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a detenerte, Illidan. En lugar de desterrarte. Tenía que haberte devuelto a tu jaula cuando pude hacerlo. Entonces fui débil. Pero ahora no lo soy. Hermano, he jurado lealtad a un nuevo señor. Tengo una gran tarea que llevar a cabo por orden suya. Lo siento, pero no puedo permitir que te interpongas en mi camino. No te preocupes, mi amor. Encontraremos a Illidan donde quiera que se esconda. Lo encontraremos. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Tengo que dejaros un momento. Me adentraré en la espesura e intentaré entrar en comunión con la Tierra. Mientras estés ausente, intentaremos localizar el rastro de Illidan. Espero que las dos os centréis en vuestra tarea. Podréis resolver vuestra disputa personal cuando hayamos encontrado a mi hermano. Por supuesto, Sando. Será mejor ponerse en marcha. Esto era un campamento de la Alianza. El ataque ha debido de ser reciente. ¡Estranjeros, mi lord! No parecen ser muertos vivientes, pero... Isnú alá, elfas nocturnas. Soy el príncipe Kael'tas. Tengo que reconocer que me sorprende ver a vuestra raza aquí. Pero sea cual sea el asunto que os trae por estos parajes, temo que encontraréis solo muerte y sombra en esta tierra maldita. Esnú Dal Diev, Kael'tas. Yo soy Mayeb Shadowsong. Y esta es Tirán Whisperwind. Estamos dando caza a un poderoso demonio que ha llegado aquí recientemente. ¡Qué curioso! No sé nada de ningún demonio, pero algo ha debido de irritar a los muertos vivientes de las ruinas de Dalaran. Han estado acosándonos noche y día. Estábamos a punto de abandonar este puesto y buscar refugio en la otra orilla del río Arevas. Entonces os prestaremos nuestra ayuda, joven Kael. Espera, no tenemos tiempo para eso. Quizás cuando tu gente esté a salvo podrías ayudarnos a cazar al demonio que buscamos. Sería un honor, milady. Los muertos vivientes atacan. ¡Hay que proteger la caravana! No temas, Kael. Nuestros gigantes de la montaña son más que capaces de encargarse de esos malditos perros. Su piel rocosa es casi inmune a sus torpes ataques. Estamos perdiendo tiempo, Tirán. Deberíamos estar buscando a Illidan. Esta gente necesita nuestra ayuda, Mayef. Sus hermanos nos ayudaron a combatir contra la Legión. Tenemos una deuda con ellos. El culpable sufrirá. ¡Por las vigilantes! ¡Por las vigilantes! Ah, un campamento de mercenarios. Podríamos contratar a algunos para ayudarnos, pero tendremos que recuperar algo del oro que tenemos escondido para pagarlos. ¿Habéis escondido vuestro oro? Estamos combatiendo una guerra perdida, milady. Los muertos vivientes nos acechan cada día. Es necesario que mantengamos nuestros bienes escondidos, aunque accesibles. Tenemos partidas escondidas por todo el páramo. Iremos a buscarlos por vosotros. ¡Por supuesto! Proteger la caravana a cualquier precio. La caza espera. Aquí es donde Kael enterró su oro. Cojámoslo rápidamente. ¡Están atacando la caravana! Pararemos aquí para aprovisionarnos. Por desgracia, solo me quedan algunos guerreros. El azote nos ha presionado mucho estos últimos meses. Kael, ¿dónde están tus hermanos, los altos elfos? ¿No combaten a los muertos vivientes como hacéis vosotros? El azote devoró nuestra antigua patria, Keltalas. La estirpe de mi pueblo, que una vez fue tan orgullosa, está casi extinguida. Los pocos de nosotros que quedan ahora se hacen llamar elfos sanguinarios, como homenaje a nuestro pueblo asesinado. Lamento la muerte de tu pueblo, Kael. Pero no podéis permitir que la ira y la desesperación envenenen vuestro corazón. Aún puedes conducir a tu pueblo hacia un futuro mejor. ¡El culpable sufrirá! ¡Ah! Más del tesoro de la alianza. Cojámoslo y vayámonos. Han vuelto los muertos vivientes. ¡Defended la caravana! Este es uno de los últimos puntos de resistencia en esta orilla del río. Descansaremos aquí un tiempo y reuniremos refuerzos. Nos encontramos en un cruce, amigos. Hay un camino más corto hacia nuestro destino, pero nos acercará peligrosamente a un bastión de los muertos vivientes. El otro camino es más seguro, pero tardaremos más en cruzar el río. Ambos caminos serán peligrosos de todas formas. Elijamos el más corto y continuemos. Yo acabaré la caza. Más oro enterrado. Ayudará mucho a nuestra causa. ¡Se acerca el final! Este es el bastión del que os hablaba. Tenemos que destruirlo para que la caravana pueda pasar. ¡El culpable sufrirá! ¡Proteged la caravana a cualquier precio! La caza espera. ¡Se hará justicia!